Y ya no me falta ¿Latina rubie? ¿Hablar español? ¿Entonces? ¿Será castellano parlante? Vale. Me voy. Cuidado, Rubi. Hay gente. Gracias. Gracias por la ayuda. Gracias, hombre. ¿Dónde estabas? No, no, se te digo. Vamos, vamos, vamos a salvarte. No, no, si me estás salvando ya. Ah, vale, vale, vale. Joder, a soltar antes de curarme. Cubrirme, cubrirme. Muy bien, Mike. Tú vente para acá. No sé dónde estás, pero vente. ¿Dónde estás? No te alejes. Estoy arriba. Vale, vale. Y lo digo porque no te alejes. 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 Dale, dale, dale. Buena. Corre, vente a curarme, que el otro está curando a la otra. Estoy quitando 80 por cada disparo Y no me carga nadie Joder, que he rezado este No voy para adentro al curario Estoy en la mierda Tengo dos ¿Tienes alguna más? Tengo, 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 que te quede más O vente Bueno, dáselas a estos también Porque han hecho mierda también Joder, estoy sin balas de nada Joder, estoy en la mierda Ahí no hay nada Pero hay un cofre Cojones ¿Está ahí o es aquí arriba? ¿Has pillado ya? ¿Dónde está el cofre, tío? A ver si va a estar abajo No está allá ¿Oyes? ¿Qué trabajo? Sí Ah, sí Uy, vendas ricas Bueno, las llevaremos A ver si va a estar abajo Rubi, si me entiendes o me escuchas Salta No No Me escuchas No me entiendo Ahora hay sorbete ahí arriba ¿Qué disparate? ¿Qué disparate? ¿Qué disparate? ¿Qué disparate? ¿Hay peña ahí? No me acuerdo el chico dejando de quitarme todo porque no tengo de nada dices solo 12 no pero deja que me encontré unas dos y de m16 tenía cinco digo 25 solo y no tenía ni un cargado vamos a la casa esa o qué no hay ni cofre ni pollas no suena nada hay que correr para abajo vale esta piba debe ser buena si es una piba que bueno ya veremos como cuando en asistencia me pone tres a todos los que ha matado les he quitado llevo dos escopetazos no tú está por ella está por ahí ella sola tiene que hacer no anda mira un cofre anda mira muy bien no 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 Gracias, Salah Thank you Thank you, Mike ¿Dónde coño vamos? A quitarme vida Un imbécil La tío está por ahí, Sola Ahí, Peña Uy, se acaba de agarrar a una, aquí No, que era un globo Ah, ya era un globo No, pues me la toma He dejado una tonsana azul Ahí, si la vienes Ahí, ¿qué hay? No, acabo de abrirlo ahora, es una mala luz Viene un minigón No hay llave Una tormenta ya, y está a mitad de camino ¡Viene, Peña! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Enemies! 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 ¡Enemies in back! ¡Enemies! 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 ¡Hostias, tú! ¡Hay que salir por el otro lado! ¡Hostias! ¡Que no he pillado el torneo en castigo! Todavía no estamos a salvo A mí no me pilla más Hostia, está la polla, hay que me pilla Hostia, está la polla, hay que me pilla, hija puta Hostia, está el huevo de que me pille ya, macho ¡Es que no hay que venir por... Por detrás ¿Por donde hemos venido? Eso si no tenia lanzaveras tan muertos o muertos o muy jodidos, me voy a quedar aquí un momento. Si, me voy a quedar a ver si viene. No parece pero... Venga va, vente pa'ca. Vamos a tener que poner y poner la cara de montaña. la tabela Casi, casi, casi quedan dos equipos, ¿eh? Dos equipos y tres. Ah, que hay peña, dice. Que hay peña, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Joder, ahí arriba. Una polla, ahí abajo. Uh, casi se lo vuelo. Casi se lo vuelo. Están muertos. Ya está. Buena, buena. Por qué no me he llevado. No me he tocado. ¿Me dejáis algo? Chicos de puta. Vale, armas ya no me. Buen. ¿Me he peñado o qué? Sí, me ha aparecido... Queda otro equipo, ¿eh? Hostia, quedan tres. Hostia, quedan tres. ¿Qué es? No, lo que he hecho sonar más de 16 azul que hay ahí. Armas... Eh... Mike. Ruby. Me he quedado aquí. Tengo de joven, de balas, eh. Vale. Vale, deboote. Deboote, con esto la vamos a liar. Creo que hubo eso el bala, pero bueno. ¿De qué necesitas? No, no tengo No tengo, no he pillado ni una No he pillado ni una Ahí hay un cofre ¡Viva, estar aquí delante tú! Pues ahora, cuando la vamos a liar Buah, ahí es delante No, no, había uno aquí abajo Oh, voy a echar una manilla ¡Soy una gama! ¡Soy una gama! ¡Soy una gama! ¡Soy una gama! ¡No sabes dónde dejarme, tío! ¡Ah, sí, gana ahí! ¡Uf! ¡Que lo eniño! ¡Uf! ¡Que lo eniño! ¡Súmate! ¡Súmate, que te voy a dar! Guau, guau, que buena el Mike Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá de ayudarles Ay, como nos tiramos ¿Cuántos quedan? Están quedando tres, tío ¡No! He intentado y se llegó Por lo menos a curarla Mira, la han mandado Joder, a ti también Estamos y estoy yo Y estos son todos buenos No, no, no Guau, guau, se están curando, tú Ya Hasta no me mue' Muy mal Lo Joder tío, nada tío, yo no sé hacer, me estoy quedando sin balas. Sí, se acaba de meter una hostia y alucina. Ah, que hay un saltador aquí, ¿dónde está? Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, voy a joder. ¡Hala! No mata a nadie. Ah, voy a joder. No mata a nadie. No mata a nadie.